El primer paso que tienes que dar cuando te metes a este mundo y ya dices, ah, perfecto, me interesa, quiero intentarlo. O sea, me estoy preparando para la próxima semana tomar acción, reservar. La primera acción que tienes que hacer es reinscribirte para que puedas tener acción antes que el resto, reservar antes que el resto, pedir tu reunión de análisis antes que el resto, todo antes. Prepararse es eso, hacerlo antes. Prepararse para la práctica académica como lo hicieron algunos estudiantes, como le dije el señor director, se preparó antes. No es que llegue a la prueba y hay que estudiar, no, antes. Esa es la gracia, quien más se prepara, más provecho lo podrá sacar. Más rápido. A ver, ¿por qué es importante prepararse tanto, especialmente en el modelo nuestro? Porque la ventana de oportunidad dura 24 horas. 48 si te preinscribes, pero dura 24 horas. O sea, tienes que decidir rápido. Intentas, lo aprovechas o no lo aprovechas. Y si te demoras mucho, la última vez que hicimos el lanzamiento de este proyecto, que por cierto, esta es la segunda torre del proyecto, la primera ya está en construcción, comprenderás que hubo gente que se quedó fuera, a su electoral, hubo como 500 reservas. Es el lanzamiento más grande de jamás nunca que hemos hecho en la historia. Y esta es la segunda torre de este proyecto. ¿Bien? Eso te habla un poquito de la calidad del lanzamiento, de la calidad del proyecto, de la calidad inmobiliaria, de la oportunidad. Y salvo el precio, que subió un poquito obviamente, porque han pasado ya seis meses desde que hicimos el lanzamiento, subió un poco el precio, las condiciones incluso las mejoramos. Le aumentamos la cantidad de cuotas, le inyectamos algunos elementos relacionados con la recuperación del IVA, bla, bla, bla. Lo del IVA lo voy a hablar como decía al principio de la noche. Entonces, el primer paso es calcular bien tu capacidad de pago o ahorro mensual. Si tú estás pensando en invertir la próxima semana, lo primero que tienes que sentarte con tu familia, con tu pareja, o si es que eres una persona sola, o decides por ti mismo, sin necesidad preguntarle a nadie qué es lo que haces con tu plata, agarra tu presupuesto familiar o personal, y dices ya, de mi presupuesto yo gano dos millones, ya yo puedo destinar 500 loquitas. Mi sugerencia es que intentes apostar porque del total de tus ingresos, líquidos mensuales, intentes buscar un 25 a 30%. ¿Ok? Es difícil. No es tan fácil destinar 25 a 30% de tu presupuesto mensual al pago de un pie o de un ahorro. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que es el 25 a 30%? Porque la cuota de un crédito hipotecario generalmente tiende a ser, o te tienden a aprobar, el 25% de tu renta real disponible, que es básicamente tu ingreso líquido, lo que te entra en el bolsillo para tu vida diaria cotidiana.